El primer que yo escogí fue el solo que, y la persona que más me impactó a los 16, 17, 18 años, que fue Eric Palmieri. Y me acuerdo en esos tiempos, la canción Azúcar Patí, un poquito más allá de solamente el solo de piano, porque el solo de piano es magnífico. Y es un ejemplo de un solo, la cual no se había dado de esa manera antes de él, ¿entiendes? Y después de eso, pero más que nada, aparte del solo, la banda, ese track, esa canción, se escucha la historia, se puede reconocer lo que es el swing verdadero de esta música. Porque se escucha el swing de la orquesta desarrollando ese swing, cocinando el swing. Entonces, la edición de Barry Rogers y los trombones que significan el sonido de lo que era la perfecta Az y la flauta, es increíble ese track. Pues, para mí lo que más me impactó fue el solo de Eric Palmieri y su persona. Habían otros solos que puedo escoger también, pero en este caso escogí a ese. Quería asegurarme que esto fuese la grabación, la primera versión, ¿no? De Sugar for You, creo que es en 1968. Azúcar, Azúcar para ti. 68, por ahí. Creo que sí, no estoy exactamente del año, es seguro del año, pero... Creo que este es, vamos a ver si es. Y me avisan si el sonido está muy duro o muy suave con el dedo para yo ponerlo. Vamos a ver. A left-hand, baby. It's not easy, bro. It's so tasty. It's funky. It's funky. It's tasty. And you got the engine right under it with the montuno. Yeah. You know, it's not... Nothing just, you know, it's just still going. I've seen so many dancer choreographies to this song and to this solo, like solo dancers. You know what? What brings to mind to me is during those days, I would go to a club and people would be lost dancing to this track. You could see couples and it wasn't about show. You know, like the dancers now in Salsa Congrega is strictly about groove. The couples were just grooving and you could feel the band cooking. That's crazy. Amazing. Because, you know, Salsa dancing is now a completely different thing from when I grew up. You know, it was all about la pareja, the groove, you know, the girl, the girl, the guy. Now it's about, you know, sport. It's a sport. Yeah, absolutely. The way Bobby changes on the bass and takes the band in a different direction is amazing. You know what's funny? And, bro, he made me practice my piano solo like eight times. Andy would stop the band. No, no, no. Let's try it again, Jason. Andy was like my teacher. And then one thing he was telling, he was like, I was big into Kenny Kirkland. You know, Kenny Kirkland era como Tiene tanto impacto en mí como jazzista And I was trying to find that Bridge between jazz and salsa Anyways, he told me He said, no, you got to think like Eddie Don't go against the rhythm Go, you have to float On top That's crazy And I'm like, what the fuck does that mean? What does that mean? What does that mean, you know? But You know, but if you listen to Eddie's solo On this, you know what I mean? I get it, because he's holding on a tumbao Which most people overdub He didn't overdub, he did that right then and there One shot, you know? And he's having And he's keeping that trance going And all he's doing is floating On top of the right And it's, you know, essentially I think that's what Andy meant And that's why so many people love Eddie Because he has this way of Keeping the groove But it's incredible Well, the beauty about this track Is that the band Is just You say trance So it had like a trance-like effect This particular track Because it's just You know, that montura And you could see I remember people just getting Because it was an eight-minute track Which was unheard of Yeah That was unheard of in those days But live at a club People would just get lost Dancing And then the band starts to groove And it's cooking You hear it simmering And then it goes Boom It takes another step Then they take it back down They take it even higher So the groove on this track You could make a whole study About, you know What the groove is In terms of soft So just using this track If you wanted to I mean, it's pretty amazing And I would behoove people Who are interested Just to listen to this track Beginning to end And listen to how the dynamics And the flow of that groove Are demonstrated In many aspects You know The bass The percussion The trombone And of course Eddie himself With the solo Who lays Who sets it He sets it all up first And then it just takes off From there It's amazing Definitivamente Y me acuerdo Que este tema Cada rato lo tocamos Con John Dandy Rodríguez Con el Dream Team Ya hubiese estado Arturo en el piano O Jason Y a pesar de que Obviamente hay libertad Para que ustedes Hagan su propio solo Siempre habían cositas Ya había sido al principio O al final del solo Que Dandy siempre decía No, hazlo así Y especialmente Él siempre quería Que el pianista Al final del solo Metiera el Ten, 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 ten Ten, ten Ten, ten, ten Y ahí Jerry cambiaba Y ahí yo empezaba El solo de flauta O el solista Que, que O sea A pesar de que Todo el mundo Solea en esa canción Siempre cada pianista Que pasa por ahí Añado un poquito De la Así de poderoso Fue la influencia De Palmieri Me imagino En cada uno de ustedes Y Jason Ya que estabas hablando Vamos rápido Al número nueve Que lo tengo aquí ¿Quieres anunciarlo tú? Yeah Oh ¿Es la canción de Eddie Palmieri? La canción de Eddie No El primer La primera opción Que tú me diste Fue Azuquita Mami Azuquita Mami Hey ¿Te gusta el contenido Que estás viendo? ¿Te gustaría mantenerte al día Con todo lo que está pasando? Pues te invito a que te suscribas A mi canal Simplemente oprime La campanita Para recibir notificaciones Cada vez que publiquemos Nuevo contenido Ahora De vuelta a la conversación Azuquita Mami Para mí Para mí Para mí Larry Eddie Papo Pero el que me tocó Fue Papo Esa canción Azuquita Mami Vamos a ver Vamos a ponerlo There you go ¿Qué? El negro se muere De corazón Por ti Azuquita Mami Azuquita Mami Azuquita Mami Hoy Capítulo Actúima Todos ustedes Papo Luka Huelvo pulling un it Encore Un Sorry Un 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 ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡C'mon! ¡Ah! 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 Este es un lenguaje interminable. Y sigue adelante. Increíble. Bueno, les recomiendo eso. Esto es, bueno, lo encontré en YouTube, pero estamos hablando del concierto de la Fania en Puerto Rico en el 92, por ahí, del solo de Papo. En el Coliseo, ¿verdad? Ah. En el Coliseo. Creo que debe haber sido. En Puerto Rico. Pero, bueno, increíble. Ese concierto entero, estábamos hablando por el teléfono hace un rato, Jason, de que, para mí también, a mí me impactó mucho por el área de Cheo, en cuanto a la versión de Búscalo, que para mí es la mejor versión, porque estaba Barreto, y es que toda la comunicación, todo lo que pasó en esa canción, para mí fue increíble. Y eso. Pero, bueno, si brincamos el número ocho, Arturo, ¿lo tienes por ahí, o quieres que yo lo diga? Eh, lo tengo. Ajá. Chévere. Número ocho. Bueno. Eh. Primero que nada. Eh. Voy a decir de que. Probablemente a diferencia de Oscar y de Jason. Eh. Yo realmente no acostumbro a enfocar demasiado en ninguna canción y en ningún solo en particular. Eh. Yo acostumbro a. A oír todo de una manera casual. Mm. Y es bien rara a la vez que. Que yo realmente me siente a tratar de mirar algo en detalle. Ah. Eh. Porque prefiero. Simplemente. Eh. Eh. Como quien dice. Adquirir. Lo que pueda adquirir. Naturalmente. Ya. Eh. Esa es mi manera de estudiar. Y esa es mi manera de. Como quien dice de. De. De copiar. Eh. De diferente. de todos los pianistas que han habido en la historia, no solo de la salsa, sino de muchos estilos que, gracias a Dios, me gusta escuchar. Sin lugar a dudas, y debo decir esto, inevitablemente para mí, en mi opinión muy personal, los dos pianistas de más influencia en el mercado, en la industria de la salsa, para mí, mi opinión muy personal, han sido Eddie Palmieri y Papo Luca. Simplemente porque estas dos personas tienen estilos totalmente diferentes, pero han logrado que su voz sea distinguida, su voz se puede distinguir. Cuando uno oye una canción donde Papo está tocando, uno sabe que es Papo. Y cuando uno oye una canción donde Palmieri está tocando, uno sabe que es Eddie Palmieri. Y eso, no solo en la salsa, sino en cualquier industria, en cualquier industria de la música, es un logro que no tiene precedente, es algo que es, que es como salir de tu casa sin la, con la American Express, es priceless. O sea, tú no puedes ponerle un precio a eso. Este, pero, eh, so, estoy haciendo hincapié en, en esa opinión mía muy personal, ya que, eh, yo escogí otras, otras canciones, eh, que simplemente me llamaron la atención en cierta época de mi crecimiento, que era cuando, cuando estaba joven, este, cuando estaba comenzando a tocar, y una de ellas, eh, es, eh, eh, los rumberos, de un pianista, eh, que se llamaba Marcolino Dimond, eh, Diamond, right? Eh, y de un disco que grabó con Frankie Dante, y la canción se llama Los Rumberos. Total. Eh, propuse esta canción, porque Marcolino es una persona que pasó por la industria de la salsa, pero no estuvo, no, no tuvo la suerte de estar, la cantidad de tiempo que ha podido estar Papo Luca, ni ha estado Eddie Palmieri, gracias a Dios, por, por circunstancias de la vida, este, y situaciones, eh, en las cuales no tengo que entrar en detalles, simplemente, eh, pero Marcolino, eh, en su tiempo, y lo que hizo, fue sobresaliente, y fue sobresaliente, eh, porque hasta cierto punto me parece que puede tener cosas de Papo Luca, y puede tener cosas de Eddie Palmieri, hay, 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 hay algo en su manera de tocar que es primitivo, y a la misma vez, sofisticado. Yeah. Wow. Y, y, y por eso, y por eso fue que escogí este tema. Correct me if I'm wrong, isn't he also the pianist, Anjonte Saragüe? And that piano solo. Eh, with Hector Laveau? Yeah. With Hector Laveau? Yeah. You know what I don't remember, I think he is. But the thing about, the thing about Mark, because he was basically my era, is that, uh, for me, it's real evident, the influence, the influence of Eddie Palmieri in his playing. Right? Oh, yeah. Yes. Because he was, he was very much a disciple of what Eddie was doing, because Eddie was the focal point, talking about the early 70s, Eddie was the focal point, piano-wise, of what was happening. So you couldn't help but be influenced by him. I mean, I know I have certain influences, but, but Marcolino was more evident. In other words, the influence, to me, when I hear him, you could hear the direct influence of, of Palmieri. Uh, and, and Marcolino, for me, it was Mark. I mean, they called him Marcolino, but he was, everybody, it was Mark Diamond. Okay. Uh, his, he was like a, uh, a blur that came in for, you know, the amount of six, seven, or eight years, and then you never heard from him again. But he had a lot of influence, and he did a lot of beautiful things, and he was a talent to be reckoned with, so. Was he, was he Hispanic? You know what? I don't remember. I, yeah, I think he was. Uh, okay. I, I, I don't remember, but I'm pretty sure there was some, you know, uh. Was he Panamanian, maybe? Alamo era Panamanian? No, no, Marcolino. I thought, I thought he was like Afro-American, African-American. You know what? He might have been, he might have been half and half, but there, he definitely had some Latino in him. I don't remember. That would be an interesting question, but I'd love to hear it. Play it. Yeah, aquí tenemos, aquí tenemos a Los Rumberos de Marcolino Diamond y Frankie Dante, que creo que el álbum se llama La Quinta de Beethoven, ¿no? Beethoven's the album. All right, here we go. Cantando creo que Ismael Quintana, si no me equivoco. Yeah. Oh, no, Frankie Dante era cantante. Frankie Dante. Y era, 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 una, I hate to say it like this, era una copia de Ismael Quintana. Ismael era el ídolo de él. Ah, con razón. De hecho, en la portada dice Marcolino Diamond y Frankie Dante. Sí, vamos. Sí, una copia de Ismael Quintana, durísimo. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. que es Eddie 100% Eddie 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 to the max nosotros coincidimos la misma época y aunque yo era súper fanático de Eddie nunca decidí a copiarme de esa manera bueno Oscar, ya que estamos contigo el número 7 hola familia, si quieres ver el resto de este video te invito a que te unas a la ganga de Patreon, allá vas a poder tener acceso a cambio de tu suscripción de tan solo 5 dólares al mes de contenido online exclusivo llamadas por Zoom, descuentos para mercancía quizás hasta VIP y backstage passes para el soundcheck y hablar con los músicos después de nuestros shows en vivo, entre muchísimas otras cosas, así que muchas veces nosotros nos suscribimos a cosas que ni siquiera usamos, a gimnasios que no vamos no sería mucho mejor suscribirte y apoyar la música de un artista que sigues y que amas, bueno una vez más y de adelanto te doy las gracias por ver este video en YouTube y por unirte a nuestra familia de Patreon, nos vemos por allá, chao